Una vuelta. Va a llevar un conjunto de blandos ahí, todo blando, todo blando. A ver, vamos a dar la vuelta ya. Miami, ¿cuál es? El de las curvas rápidas estas que no me gustan, ¿no? Creo que sí. Oh, sí, este se me da un poco mal, pero bueno. Hay que practicar. Yo creo que ya se lo podía hacer. Por cierto, ¿cómo va el mapa de Minecraft, Luen? Buscando algún edificio para ponerlo por el centro. Que eso me tiraría ahí loco. No sé qué hacer ahí loco de dentro. Hostia, qué mal voy, ¿eh, Andrés? Sí, está mal, está mal. Hombre, yo voy de 17. 18. Y ahí quedaré. Yo voy de primera. Joder. Ve, si se siente ya me pullen, pero con diferencia. Pero eso es porque es clasificación de una vuelta. Nah, igualmente. Tendría que meter toda la sesión para quedar a lo mejor 17. O así, yo qué sé. Joder, chaval. 18 salgo, ¿eh? Esa es carrera de último, solamente por salir tan mal. Salir atrás es quedar último, tío. Ya, es que pusimos clasificación de una vuelta. Con clasificación de una vuelta, igual había que bajarles. Pues fíjate, yo ya saqué un segundo y medio a esto. No saqué mucho más. Horrible. Horrible. No soy tan mono, como tú crees, Andrés. Nivel 60 quedo último siempre. Quedo 18, 17, por ahí. Nada que rara, vas a ver que va a estar a nivel... Así que te acostumbres. Vamos a ver. Hostia, que me llevan puesto. Qué cabrones. Ah, amonestación. Por lo santo huevo, estoy en otra cosa. Sí. Adelantar mucho, porque ahora... Bueno, voy noveno, décimo, mejor dicho. Vean, entonces. Hostia, hostia, voy octavo. Joder. Mira, es que te iban a pulir, tú. Y me iban a pulir a la larga, porque no soy bueno manteniendo posición y todo. Ya me empiezan a sacar mucho ventaja los de adelante. Salí muy bien, ya está. El resto vendrá solo. Hostia, yo estoy un poco preocupado, porque es la primera vez que corro... ¿De qué vas, Andrés? Yo voy de primero. Es la primera vez que corro con desgaste de neumáticos importantes, ¿sabes qué crees? Hombre, por eso hay que practicar, joder. Dale, buena salida. Intenta avanzar. No, si quedé octavo, te juro que estoy muy contento. Así que tenés que tener cuidado, porque este circuito es asfalto abrasivo, que es peor para los neumáticos. ¿A qué te refieres con eso? Que el desgaste de los neumáticos depende del tipo del asfalto también, y este es de los que más desgastan los neumáticos. Son 14 vueltas, vale. Perfecto. Si quiero aguantar posición en este tipo de carreras, lo voy a notar más. Yo no sé qué vuelta paro, la verdad. No sé qué estrategia llevo. Yo ni potería. Yo voy a lo que me diga el bot. Ya está. Probablemente también, la verdad. Ah, aquí está, vuelta 8. ¿Dónde lo pone? Ah, no. Es carga de dinámica, pero es que no puedo leer porque estoy conduciendo. Buah, qué mal me sale esta curva. Siguientes neumáticos blandos. Ventana parada de la vuelta 9 a la 13. Vale. O sea, vuelta 9. No, vuelta 10. Bueno, yo no sé dónde va a ser eso, pero bueno, que sé lo que Dios quiera. Eso es dando la círcula a la derecha. Pues nada, chicos, yo lo dejo aquí. Vale. Hablamos para mañana, entonces. Vale. Sí. Venga. Chao, Luen. Chao. Está disponible. Oh, Dios. Ja, ja, ja. Ni tan mal estas curvas, eh. Le recorte... No, voy séptimo. Le recorte bastante al sexto ahora. Uy, es que me iban a pulir en nivel 60, es que no sé qué, no sé cuánto. Uy, qué adelantamiento más bueno, la puta madre. Es que el nivel 60 es mucho, no sé qué. Eh, te lo digo porque yo estoy en el modo este tal y me pulen, tío. Es porque ya corrí un poco aquí y ya sé cómo está el circuito, porque si no, otra cosa no tiene explicación. Lo siento, Andrés. Es la realidad. No soy tan bueno, ¿cómo crees? Sigo opinando lo mismo. El quinto me saca dos segundos, ¿qué opinas de eso, eh? Que vas sexto y empezaste que hay de dieciocho. Dieciséis. Dieciocho. Fua. Dios. Saliendo de la curva dos a la curva tres hay un piano maldito, tío. No se puede tocar o te vas fuera. Ah, Dios mío. Buah, chaval, se notan los desgastes en los neumáticos, ya. Hostia, que me voy fuera en esta curva. Y en la siguiente, por ello. Yo lo estoy notando en las curvas rápidas, eh. Que el coche se va más, va hacia un lado. Hostia, tengo que dar nueve vueltas con estas gomas y están en las normas, eh. Buah, pero no me empujes, cabrón. Buah. Solamente por estos cabrones puede ser que quede último. Porque adelantar me van a romper el coche, si me tienen que adelantar. Porque yo estoy solamente haciendo de la trazada normal, eh. No estoy metiendo el coche para que no me adelante ni nada. Que cuente. Me gustaría saber la distancia que le llevo al noveno, tío. Hostia, me pasé de frenada, me pasé de frenada, me pasé de frenada. Esos son probablemente los neumáticos desgastados, ya, eh. Uff. Lo noto, lo noto. Hay que frenar antes. Buah, mantuve posición. Pero fue jodidamente jodido, eh. Uy, yo me la voy a pegar en esta carrera, seguro, eh. Bueno, tienes opciones de remontado, por lo menos. Uff, me salí, me salí, me salí, me salí. Buah. Tengo que frenar mucho más, eh. Lo estoy notando ya en esta vuelta. En la número 5, lo estoy notando ya. Hay que dar cuatro más, eh. Me va a dar. Bueno, ¿vas con medios tú o con blanco? Sí, yo voy con medios. Tú que vas con blandos, ¿no? No, yo voy con medios. Vale, voy a empezar a frenar en la zona más... ¡Eh, que me acaba de llevar un puto bot! Venga, tío. Venga, tío. Qué injusticia. ¿Qué pasa? ¿Vosotros no frenáis, cabrones? La vida es dura. Espero que no me dan sanción, eh. No te lo digo, en serio. Pero no se lo vamos a meter, porque, joder. Es el puto juego y son sus putos bots. Vale. Vamos a pegarnos todo lo que podamos a este pavo. En la recta esta, antes de la curva cerrada, antes de meta. Hay que frenar mucho antes ya. Vale, 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 vale. Vale. Yo me aprovecho un poco del forest este. Lo he hecho fuera y he tomado por culo, tío. Toco un poco el piano y así me mantiene el coche dentro de la pista. Si no, no se me salgo. Y aquí freno un poco y ahora vuelvo a acelerar. Llego, vuelvo a frenar y vuelvo a acelerar. Buah, que bien me salió esta curva. Pero en esta tengo que dejar de acelerar porque si no me voy fuera. Vuelvo a estar séptimo, chaval. Si en el pit stop este no tardo demasiado, debería de poder aguantar bien la carrera. Buah, y los bots no son nada malos con los neumáticos desgastados. Igual los desgastan menos. Pues sí. Buah, me acaba de estampar un puto bot. Me acaba de estampar otra vez un puto bot. Fuah. Vaya fila tengo aquí detrás mía, chaval. Están todos a cero como algo. Buah, ya me están sacando mucha ventaja, eh. En recta. Este cabrón seguro que ya paró. Dios. Vale, vamos a ponernos detrás de él todo lo que podamos. Y sacar aquí. Joder, estoy teniendo una lucha aquí por el séptimo puesto increíble ahora mismo, eh. Nos estamos matando como siete personas aquí. Hostia, pero es que los bots ahora me sacan una velocidad que es indignante, chaval. Sí, yo creo que desgastan poco las ruedas, eh. Porque yo no me estoy alejando ahora del segundo. Vale. Vamos allá. Esta vuelta es muy importante porque si le hago todo bien, me ayuda mucho a la parada de boxes que voy a tener. No sé si entro en esta vuelta, si no. No, no, entro en esta vuelta. También te digo, si no me llegó a dar antes, hubiera sido otra cosa. Dios, el quinto me lleva ocho segundos. Papu, ¿pero esto qué es? Va, 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 va. Vale, vale. Hostia, uno para ahora. Pensé que ya me tocaba. Fue nada, aguantar. En peor hay mucho mis tiempos, eh. ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! Que me han vuelto a llevar puesto un puto bot. ¡Dios! ¡No saben adelantar! ¿Pero esto qué es? Que me ha llevado puestísimo. No perdí la posición porque aproveché el fantasma para colarme. Pero vamos, si hay daños con los bots, tío. Yo no hago una puta carrera, eh. ¡Buah! Es que me acaba de parecer horrible. ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué pasó? ¿Chocaste o algo? Estaba mirando abajo a la derecha la parada y me pasé el punto de frenada, pero por un montonazo. ¡Dios! ¡Puto DRS! ¡Puto DRS! Que ahora estoy notando ya el desgaste en la vuelta número 8. Mirad, cuando pasas por meta ahora te dice que está la ventana abierta. ¿Y qué significa eso de que está la ventana abierta? Eso es que puedes parar en las siguientes vueltas. ¿Pero tengo que pedirlo yo? Pues no, o sea, nunca paré en este juego. Ah, vale. En esta vuelta paro, seguro. Buah, es que también llevar ocho vueltas con estos neumáticos ya lo empiezo a notar para mal, eh. Sí, la verdad que sí. Es que si lo tengo que pedir yo, entonces lo hubiera pedido mucho antes. Porque ya me había dicho lo de... Que estaba abierto el coso ese, ¿sabes? A lo mejor estoy forzando el puto neumático sin realmente tener que haber forzado tanto. Depende si vas a blandos o a duros. Voy a blandos ahora. Si vas a blandos, antes no podías parar porque los blandos son más blandos que los medios. Y van a durar menos. Yo paro en esta vuelta. RT. ¿Te puedes creer que le acabo de conseguir meter uno con cuatro segundos al día de detrás, chaval? Con estos neumáticos. Estoy contentísimo, eh. Hostia, ha entrado anual. Mierda, tío. No sabía que suerte existía. ¿Qué tengo que hacer, yo? Mierda, tío. Vamos, vamos, vamos. Mierda, tío. No, vamos. Vip, vamos, vamos. Ah, entrar de manual muy tarde ¿Qué es esto? Eso no sabía yo, tampoco lo que era Ah, ¿que tenía que darle yo? Bueno Voy 12 Yo le di Me puso bien, así que no sé A mí me puso muy tarde Sí Vale, tengo que pillar a ritmo otra vez Pero ahora puedes ir más rápido que antes No, ya me lo noto Pero voy 12 ahora No sé a cuánto tengo 3 segundos 3 segundos está el de adelante Que lo veo Realmente tengo que recortar bastante Vamos allá En esta recta sí que noto ahora los putos neumáticos Tío, contento estoy Ay, me he estampado ¿Dónde te estampaste? El piano este tan traicionero No me sacas No tuve que pillar ni de coña No es mal que tenía 20 segundos Porque si no Hostia, voy noveno Solamente porque Debieron de parar a boxes Claro, yo no he contado con esto Aunque también llegaría un punto Donde adelantaría Porque la gente para en boxes Tengo un segundo o dos segundos O sea, he perdido 18 segundos En la estampada Vale, 5 vueltas de combustible Tengo que dar para acabar Vamos A cojones Voy follado Vamos Vivan las carreras largas Estoy disfrutándolo No sé Tienen su puntillo Buah Es que le meto dos segundos al de atrás Buah Pero yo en nivel 60 No hacía estas cosas antes Bueno, es lo que tiene que andar jugando Venga Dame el octavo puesto Dámelo Dámelo ya Por favor Dios, la puta madre Le estoy comiendo el culo ahora mismo Dos décimas Ahora mismo Tú vas primero otra vez, Andrés Ya, o no Si, yo no me dejé De tu problema Ah, es que como te metiste El hostión ese No sabía Si, pero el segundo iba lejos ¡Wow! Vamos Adelantamiento Completamente clean Chaval Hostia Ammonestación Saltarse Sí Ahí la verdad Me lo salté Pero es que si no me iba a comer a alguien La verdad No lo niego Voy a hacer la vuelta Rápido Joder Otra vez que me meten un hostión Joder Es que por favor Dios Ya es el cuarto Quedan unas tres vueltas de combustible Madre mía Mi puesto se va a decidir en la última vuelta Totalmente Porque puede ser que adelante a dos A ninguno Me echen fuar y quede último No tengo ni puti de lo que va a pasar Uy, se empieza a notar el desgaste de los blandos ya Ala Jódete, cabrón Bien merecido Por echarme tanto a mí Ahora yo os he hecho una Ya está Completamente merecidísimo Ala Octavo puesto Y pa' tu casa Que risa malévola Sí, sí En esta, la verdad Me desquité De las que me echaron Hostia, última vuelta No me estampo No me estampo Menos mal No me estampo De mirador Atención Última vuelta Repito Última vuelta Yo, adiós Estoy tomando las curvas Está yo, tío Aquí En mi casa Ah, es de los que mueve Sí, mueve el cuerpo Más que el mando, tío Parece que estoy con el coche Sí, yo ese hábito Nunca lo tuve La verdad Dios Pero no creo que sea Lo último Para jugar al Fórmula 1 Yo creo que mejor El mando quieto No, no El mando está quieto Soy yo el que se mueve Ah, bueno Bueno, entonces Vale Dios Es que no tengo nada Pero este es el cabrón Que me he hecho antes Así que tengo miedo De adelantar Venga, va, va, va Tengo que adelantarlo bien Este Bueno, bueno Pero él también se me echó Que cuente Pasillo antes o no Sí, creo que sí Dios, 10 puestos Coño, adelanté Uno, la verdad Fue muy asqueroso Uno fue asquerosísimo ¿Por qué le metí el hostión Por detrás y dije Hala, que te folle? Ir todo el día merecido Fua, pero Me lo curré, eh Te lo aseguro Dios mío, tío En 60 Bueno, pues a por el 70 Hostia, pero quedar octavo Cuidado Este circuito se me da mal ¿Y de vuelta rápida ¿Cuánto hiciste? No sé, tío Ah, parecido a los bots Yo te dije Este es mi nivel Nivel 60 de bot Yo soy un nivel 60 de bot Bueno, hiciste la vuelta rápida Del segundo O sea, del mejor de los bots Sí Hostia, pues sí, eh Bueno Salir 18 y quedar octavo Me hace estar muy contento, tío Nada, y si hacíamos todo el circuito completo Hubiera adelantado más, eh Ah, Dios Qué remontado usted Me lo he pasado genial, tío Con tantas vueltas, eh Porque el efecto parada, tío El efecto parada mola siempre No, no es la primera vez Ya tenía una... Ya lo había hecho una vez más antes No, no es la primera vez No, no es la primera vez No, no es la primera vez Untaired places Yeah Just tripping on day Dreams got dirty little lalabies playing on Minus would just rot around the nursery and couch Gracias.